Vamos a dedicar, polero, este tema aquí a los enanos simpatizones Que tienen su swing al bailar, van moviendo su cuerpecito en una forma singular Yo conozco un par de granitos que tienen su swing al bailar Van moviendo su cuerpecito en una forma singular Bailan los enanos, gozan los enanos Bailan los enanos, gozan los enanos Bailan los enanos, gozan los enanos Los enanos si bailan, si señor, los enanos si juegan, si señor, los enanos si juegan Si señor, los enanos pelean, si señor, los enanos corean Si señor, los enanos se enamoran Si señor, los enanos se casan Si señor, los enanos si bailan, si señor, los enanos si gozan, si señor Yo conozco un par de granitos que tienen su swing al bailar Van moviendo su cuerpecito en una forma singular Yo conozco un par de granitos que tienen su swing al bailar Van moviendo su cuerpecito en una forma singular Bailan los enanos, gozan los enanos Bailan los enanos, gozan los enanos Bailan los enanos, gozan los enanos Bailan los enanos, gozan los enanos